Muy buenas noches, si ya es de noche y seguimos acá en la espiral como siempre con el apoyo de District Ravers, Black Zono, Deck Magazine y Deck Collective y claro la espiral que nos acoge en su hermoso patio, un patio que tiene historia ya. Señoras y señores y qué les digo, la noche no ha terminado, acabamos de disfrutar de un set increíble del señor Eduardo Lauder y claro del opening set que nos dio Corona, que creo que va a ser inolvidable para muchos de acá, ¿verdad? Gracias, gracias por el aplauso, es excelente. Y qué les digo, ahora venimos con la chica, la chica de la noche, la chica que nos va a poner el sazón para terminar y alguien que es muy querida, muy conocida y que ya ha hecho historia definitivamente en la escena de la música electrónica local. Le damos la bienvenida a nuestro Dj Booth del Live Series número 7 a Mystic. ¿Qué tal Mystic? Hola, bien. Está como tímida ella, ¿qué es lo que pasa? Como que, hola, sí, tranquila. Bueno, te digo que suelte la timidez y para soltar la timidez, obviamente, la pequeña entrevista que nadie se me queda, ¿eh? Todo el mundo tiene que sufrir por estas preguntas, nada más son cinco, súper fáciles, súper breves, pero la idea es que la gente te conozca y sepa un poco de ti. Mystic, ¿cuándo y cómo llega a ti esta pasión por la música electrónica? ¿Cómo inicia tu carrera? Dime. Mi carrera inicia en el 2001. Yo iba a muchísimas fiestas electrónicas y me apasioné. Y tenía un amigo muy cercano que era Dj en ese momento. Y yo les rogué que me enseñaran. Y él me enseñó. Y desde ese día hasta ahora seguimos. Oh, Dios mío, señores. ¿Desde 2000? ¿200 cuánto? 2001. Wow, 2001. Toda una historia acá en la música electrónica, señores. Un par de ciclones, dice ella. ¿Qué les digo? Mistic, dime algo. Desde tanto tiempo, ¿qué te digo? La música electrónica ha evolucionado y por supuesto también las influencias de uno. ¿Cuáles han sido tus mayores influencias a través de tu carrera? La misma música. Muchos géneros. Oír mucha música, o sea, de todos los géneros. Yo creo que esa es la mejor influencia. O sea, la misma música te influencia en tu momento como DJ. Excelente, excelente. Mucha música, ¿eh? Ser abierto, tener siempre los oídos abiertos a todo lo que venga, ¿verdad? Y una preguntita que te voy a ser sincero. Yo puse esta pregunta por curiosidad personal. Pues yo te conozco hace mucho tiempo, pero yo no sabía. Yo de verdad que no sé. Entonces yo quiero saber y seguro que todo el mundo aquí presente quiere saber de dónde viene el nombre Mistic. Mistic realmente fue un coro entre amigos. Mencionaron el nombre porque yo tocaba muy progresivo antes. Y lo relacionaron con ese nombre. Entonces llegó un momento, la primera contratación, que me llamaron. Dicen, ¿cómo te ponemos el flyer? Y yo dije, eh, Mistic. Y ya, se quedó así. Y yo estoy seguro que aquí la gente te conoce como Mistic y nadie sabe tu verdadero nombre. ¿Se lo decimos? No, no. Sí, sí. Ella se llama Karina Ravello, señores. Karina. Pero todo el mundo la conoce como Mistic. Ha hecho historia en la escena electrónica como Mistic. Y hablando de la escena electrónica, yo quiero saber, pues, ¿qué opinión te merece y cómo tú ves la evolución que ha tenido la escena electrónica local en todos estos años? Porque tú tienes de 2001 en eso, tú conoces mejor que muchos de los que estamos aquí. Dime, ¿qué tú opinas de eso? Puedo decir que cuando yo comencé, las fiestas eran con 200 y 100 personas. 150 personas. Y bueno, imagínate hoy en día cómo es eso. O sea, son miles de personas en una fiesta. Y lo mejor de todo es que los DJ dominicanos han podido compartir escenas con esas, o sea, con esos DJ. Pero antes era un pequeño grupito. Ya tú te imaginas lo que ha evolucionado, o sea, no hay ni qué decirle. Ha sido toda una explosión realmente y el tiempo ha pasado, las cosas han ido cambiando. Y por último, que nadie se nos escapa de esta pregunta y básicamente es tu opinión. Y vamos a hacer un poquito más específico de nuestro proyecto Live Series, que es lo que hoy estamos disfrutando por séptima ocasión ya contigo como estrella, ¿verdad? ¿Qué tú opinas de nuestro proyecto Live Series y de lo que ha hecho Urban TV en la escena local? Bueno, yo estoy sorprendida porque realmente es una herramienta, es un medio que hace que todos nosotros nos conozcan a nivel internacional. Entonces yo creo que es invaluable el aporte. De verdad, es un aporte. Más que nada. Gracias. Siempre agradecer. Es inevitable agradecer cuando nuestro esfuerzo de verdad merece esos elogios. ¿Y qué les digo? Ya sin más preámbulos, sin mucho que hablar, ya está bueno, fue breve, ¿verdad? Pero vamos a lo que venimos. Y una cosa, les tengo que adelantar, que Mystic me dijo que ella estaba preparando un set para darle para allá. Así que, Mystic, dale para allá, adelante.